Tiempo a ver de Japón Y aquí cara Paola, Rocío Tami Salvan esa pelota Allá va recogiendo la Yanet Toca la niña, la jugadora número 9 de Japón Tiempo a cara Servicio para Perú Vamos Rocío que tú sabes sacar muy bien 12 Japón, 10 Perú La pelota va al fondo Obligan un poquito el esfuerzo de las japonesas Allá va recogiendo servicio rápidamente Japón Cayó el distrito número 15 La encargada de tomar el saque Salva Paola Adriana Correa ingresado Ella recibe Levanta Rocío Yanet a Cancelo Allá va la pelota Margarita Rocío Yanet a Cancelos nuevamente Ya no llega Ya no llega La jugadora de Japón Y el servicio Pasa a poder de Perú 12 para Japón 10 para Perú Tercer, tercer Selebre por América Y Canal 7 Lo del diante De todo el territorio nacional Takosani Cerca de la NET Cerca de la NET Aprovechando para controlar A medias Allá Margarita Delgado Su bloqueo la hecha afuera Y el servicio pasa a poder de Japón Aerodynamic Sport Viste al personal técnico de Canal 4 con sus chasacas Viste FM 2000 13 para Japón 10 para Perú Va a sacar el equipo de Japón Terumisato la levantadora del equipo japonés La diminuta Terumisato Hubo una tarjeta amarilla Una tarjeta amarilla hubo ahí Va a sacar Japón 13 por 10 el marcador Entra Llanet Ella misma controla Caterina golpeó Aprovecha el tobillo Cicara Ya no alcanza De esta pelota La jugadora japonesa Servicio de Perú Reingresa el campo de juego Paola Pasoldán Que con Margarita Delgado Y Caterin corre Están en la NET Sale Adriana Correa Sacó la NET Allá va la pelota No la puede salvar Rocío Serna Por milímetros Servicio para Japón Casi llega Vean ustedes Llega un miniqui Margarita Delgado Rocío Margarita Salvan esa pelota Increíble Nuevamente Margarita Cicara El bloqueo de Margarita Se pierde Pero vemos que la jugadora NET Toca la NET Cicara El árbitro se da cuenta de ello Se tocó la red Y fue tan notorio Que la jugadora Perona Le reclamaron Al árbitro 13 Japón 10 Perú Saca Caterin La pelota La recoge Nuevamente Perú Allá va Margarita Nakamura Sayami Saito Sami Rosario Margarita Ella misma La recoge Cuando vemos ahí Que el juez estaba indicando Que dio bastante La pelota Ella misma Va a sacar Japón Que gana 13 por 10 A Perú En este tercer set Nakamura Número 14 La encargada De sacar Yanet Rocío Margarita Delgado Le pega al fondo Terumi Saito levanta Llegó Mimiki Aprovechando para clavar Hasta Juni Saito Punto para Japón Que estuvo a 14 Y es en Capilla Perú Definitivamente En el levantado En el armado Acabamos con mayor eficiencia Las caponesas Son completas En todos los sentidos Nosotros En el armado Es donde estamos Va Paola La pelota va afuera Y terminó 20 para Japón 10 para Perú Terminó Terminó El tercer Y último set Ganando Japón Por 3 Apera Pero Señoras y señores Tenemos Es una correccional Pues es justo Lo que tú necesitas Pero existe alguien Que puede corregirla El doctor Toledo Ha venido a hacer Una evaluación Sobre Nuestra supuesta Locura Yo no creo Que usted tenga Un gramo de locura Adela Noriega En la última Y mejor producción mexicana Dulce desafío Desde este lunes A las 7 Aquí En América Un gramo de locura Sergio �박as ¡Gracias!